Situado en la cima de una colina, pareces dominar todo el paisaje urbano de la primera villa fundacional cubana. De bienes mirador natural desde donde se puede observar la mezcla de estilos arquitectónicos que son el reflejo del tiempo y de los años vividos por los baracuenses. En esa vista panorámica que nos queda desde tu altura, el mar se asoma a las pupilas y salta el encanto en un abrazo verde-azul. Por eso eres punto de referencia. Buenas tardes. Conocido hoy como el Hotel Castillo y en su origen como el Castillo Seboruco o de Santa Bárbara, esta es una de las edificaciones que distingue a la ciudad primada de Cuba. Y por eso, despierta la magia de Baracoa en mí. El Castillo de Seboruco o de Santa Bárbara fue uno de los tres fuertes que protegían a la ciudad de Baracoa del ataque de enemigos exteriores por mar. Aunque actualmente funciona como el Hotel Castillo, su historia permanece entre las paredes del inmueble como si no hubiera pasado el tiempo, desde que se empezara a levantar por el año 1740 bajo la orden de Pedro Oviedo. El Castillo Seboruco de Santa Bárbara tiene una misión importante porque tenía como principal fundamento organizar el resto del sistema defensivo. La altura que ella tenía de entre 39 y 42 metros de altura permitía que se observara el litoral costero de Baracoa. Por lo tanto, podía visorar la llegada de enemigos en barco y advertir, llamar la atención del resto del sistema defensivo y organizarlo para defender al sitio. La edificación además tiene una importancia monumental para Baracoa. Está ubicado en una colina que cierra la imagen de la ciudad y por lo tanto le da una significación desde el punto de vista visual, estético, considerable para Baracoa y completa toda la imagen urbana de la ciudad. Por lo tanto, desde el punto de vista monumental, está considerado como de grandes valores para el paisaje de Baracoa. Desde el punto de vista topográfico y desde las técnicas constructivas empleadas, es el primer edificio que se mantiene en la actualidad que incorporó como tecnología el manpuesto, es decir, las grandes piedras aglutinadas por tercio de cal. Es decir, es la primera edificación que en Baracoa se utiliza en el sistema defensivo, esa técnica constructiva, es decir, el manpuesto. Se adapta muy bien a la topografía del terreno en que le tocó ubicarse. Hay que recordarse que está entre la cota 39 y la 42 de la montaña de Seboruco. Y por supuesto, esto hace que él tenga ese preponderante nivel estratégico que yo les comentaba al principio. La edificación, también nombrada como Castillo de San Guilipo, los baracuenses, tiene una significación en el sentido patrimonial y en el sentido identitario para Baracoa que identifica a la edificación con respecto al resto de las otras edificaciones. Un ejemplo de la importancia histórica del Castillo de Seboruco es el papel adquirido a lo largo de los años, pues ha sido vivienda, cautiverio y cuartel. El Hotel Castillo tiene un nombre anterior, viene de la parte de su fundación original que se data de 1739 a 1742. Baracoa no tenía ninguna importancia económica, no teníamos caña de azúcar, pero sí una importancia estratégico-militar porque estamos a la entrada del canal de Hijo de Bama. En aquellos tiempos, en 1739, estaba la famosa guerra de la oreja Yenkin entre Inglaterra y España y por decisión del Capitán General, don Francisco Buenador Casita, se manda a construir un sistema defensivo en Baracoa, que está constituido por el Fuerte de la Punta, el Fuerte Matachín y el Castillo Seboruco o de Santa Bárbara, que es el nombre original que tuvo como primacía esta fortaleza española, que era la más grande de todas las fortalezas. Tenía casi 200 soldados, no así, la punta y el Matachín uno tenía 50, el otro tenía 35. Durante la República, cuando empieza la República, pasó a ser el cuartel de la Guardia Rural. O sea, fue un cuartel siempre del ejército, de los ejércitos de los distintos presidentes hasta Batista. Es curioso que un 27 de diciembre de 1958, el ejército, el Regimiento 17 de Baracoa, que era el nombre que tenía el castillo desde el punto de vista de la denominación militar de la época, salen hacia Santiago de Cuba y entra al ejército rebelde. Viene la revolución y ahí se establece lo que es la división 66 de las tropas serranas. Y en el año 1978, la Fuerza Armada Raúl lo da para que se hiciera el primer hotel, el más grande que iba a tener en Baracoa. Y un 31 de diciembre de 1979, se inaugura el Hotel Castillo. O sea, ya no se llama Castillo Seboruco de Santa Bárbara, sino se denomina Hotel Castillo. O sea, pasó desde el horizonte hasta actualmente a la cadena Gaviota. Esa es una síntesis de todas las ocupaciones que ha tenido en la historia de esta fortaleza nuestro querido Castillo, que tiene una vista más preciosa de la ciudad primera de Cuba. El Castillo de Seboruco o de Santa Bárbara, en la década de los 70 del pasado siglo, pasó a llamarse Hotel El Castillo y hoy cuenta con un bien conservado mirador desde donde se disfrutan preciosas visuales panorámicas de la bahía, la ciudad, el río Miel y el yunque de Baracoa. Visitar esta antigua fortaleza para hospedarse en ella es una aventura única y maravillosa, pues podrá mezclar las antiguas historias de piratas y corsarios con el auténtico y bien conservado entorno natural de la ciudad de Baracoa. Te dejamos la nota. El Hotel Castillo oferta alojamiento, comidas a la carta con una gran variedad de platos típicos de la localidad, bebidas nacionales e internacionales. Es una de las instalaciones más visitadas por el turismo y la cercanía a la ciudad. Lo hace aún más atractivo porque el cliente que llega a él puede acceder a la vida nocturna de la Villa Primada. En los espacios internos del hotel, el visitante puede disfrutar de diferentes miradas hacia la villa y cada una es un asombro, un regalo a la vista, una panorámica de la belleza que cautivó al almirante Cristóbal Colón. El Castillo Seboruco o Santa Bárbara, convertido hoy en el Hotel Castillo, ha sido la ocasión para la grabación de productos audiovisuales. Como es el Capitolio en La Habana, es el Hotel Castillo para los baracoenses, lugar escogido para sesiones fotográficas e incluso como motivo de inspiración para nuestros artistas. El Castillo Seboruco, emblema de la fortificación de aquí de Baracoa, ha sido motivo en los pintores, por lo menos los pintores naifes o primitivistas, como se le dice, que son los que tratan de recoger la mayor cantidad de elementos de un paisaje. Y por lo menos en la pintura de Osorio, de Marianito y de otros aficionados, siempre ha sido el motivo la fortaleza del Castillo. ¿Por qué? Porque interrumpe entre la vista del yunque que está presente del delante. Ha sido ese el principal motivo, porque se impone en el paisaje. Y es la fortaleza más alta que tiene Baracoa, la más grande de la que existieron. Entonces, siempre, por lo menos en mi pintura, no la he llevado fielmente con un paisaje exacto. Lo he llevado con el tema de las deidades sobre Baracoa y ha estado presente. Así, muy sutilmente, hay que de verdad apreciarlo. Pero para otros, sí, lo han pintado tal y como es. La obra de Osorio, que hay una famosa pintura cuando guardia de la dictadura iban huyendo en un vapor que salió de aquí de Baracoa. Y ese Castillo estaba en primer lugar con esa fortaleza en sí. Y ese buruco, o siendo en honor a mi apellido, bueno, yo lo he pintado, pero de otra forma, expresionista o en la deidad dedicada a Baracoa, junto con la Queteral, pero bueno, ya en una forma muy diferente, no el retrato exacto como lo han hecho estos otros pintores que yo he hecho. En lo encumbrado de la colina se sitúa el castillo, antes fortaleza militar y cuartel, hoy una de las instalaciones de Villa Gaviota en Baracoa. Las escalinatas que conducen a la cima desafían la curiosidad, la brisa y el paisaje se combinan para regalarnos tal vez la mirada más completa de la que siempre será la primera en el tiempo. Por todo lo dicho en este encuentro, y por lo imponente de su dominio, el Castillo Seborujo, para nosotros en la actualidad Hotel Castillo, es un sitio de obligada visita para tatuar la magia de Baracoa en mí. Esa tierra linda que pisó Colón quedó conquistado el conquistador. Esa tierra linda que pisó Colón quedó conquistado el conquistador.